Amigos que tal, bienvenidos a Fútbol Más. La semana próxima ya tendremos en pleno las cuatro principales ligas europeas y con ellas regresan los desafíos propios individuales y colectivos de cada una en su recta final. En los individuales están por ejemplo los de la bota de oro y el máximo goleador de cada liga que lo repasábamos en el pasado video. Y en el colectivo está la disputa más importante, que es definir el campeón de cada liga que lo trataremos en este video. Como ya lo sabemos, la liga francesa quedó suspendida pero el PSG fue declarado campeón. En la Premier League el único cuestionamiento será en cuál de las restantes nueve fechas Liverpool se corona campeón debido a la gran ventaja de 25 puntos sobre el segundo Manchester City. En la Bundesliga a cuatro fechas de culminar será complicado que el Dortmund supere los siete puntos de ventaja que le lleva el Bayern Múnich, por lo que de forma inminente veremos la octava liga consecutiva del club bávaro. Las disputas que aún están reñidas y tendrán un final bastante interesante son el de la liga española y la serie A, donde todavía no se vio un claro vencedor. En este video los invito para que repasemos los calendarios que le faltan a cada uno de los clubes de los que tienen opciones de ganar el título. Y veamos quiénes pueden ser los campeones de esta temporada 2019-2020 que ya entra en su recta final. En la caja de comentarios te invito para que nos des tu opinión acerca de lo que crees sobre cuál será el campeón en España e Italia. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. En la liga italiana la tabla de posiciones está de la siguiente manera a falta de 12 jornadas por disputarse. Juventus es líder con 63 puntos, pero muy de cerca le persigue la Lazio con 62 puntos a solo uno de diferencia. En el tercer lugar tenemos al Inter de Milán con 54 a 9 puntos del líder Juventus. Salvo un milagro, esta liga se define entre la Juve y la Lazio. Por ello analicemos el calendario de ambos clubes. Empecemos con el calendario de la Lazio. En la fecha de reanudación, el miércoles 24 de junio visitará la Atalanta, cuarto en la tabla de posiciones. En la jornada 28 será local frente a la Fiorentina que marcha en la posición 13. En la fecha 29 será visitante ante el Torino, puesto 15 de la tabla. En la 30 será local ante el Milán, puesto séptimo. En la 31 visitará Leche que marcha en posición de descenso. En la 32 será local frente al Sassuolo, puesto 11. En la fecha 33 visitará Ludinense, puesto 14. En la 34 será el partidazo de la temporada visitando a la Juventurín, líder de momento en la tabla. En la 35 será local ante el Cagliari que marcha en el puesto 12. En la jornada 36 visitará al Verona, octavo en la tabla. En la 37 será local ante el colero Brescia. Y en la última jornada cerrará visitando al Napoli, sexto en la clasificación. Teniendo en cuenta que ninguno de estos 12 partidos restantes será fácil y sin demeritar ningún rival, veamos cuáles son los contrincantes difíciles, nivel medio y entre comillas fáciles para Lazio según la tabla de posiciones actual. De los 12 partidos que le restan al club romano y aparte del que disputará frente a la Juve, tendrá 3 partidos complicados. De local frente al Milán y de visitante ante el Atalanta y el Napoli. En el nivel medio de los clubes ubicados del puesto octavo al 14 tendrá 4 encuentros. De local ante la Fiorentina, el Sassuolo y el Cagliari y de visitante ante el Verona. De los partidos entre comillas fáciles de los clubes ubicados en los últimos 6 puestos de la tabla, Lazio jugará con 4. De local ante el colero Brescia y de visitante ante el Torino, Lecce y Udinese. La Juventus por su parte tendrá el siguiente calendario. En la fecha de reanudación jugará el lunes 22 de junio visitando al Boloña que marcha décimo. En la fecha 28 será local frente al Lecce que está en zona de descenso. En la jornada 29 visitará al Génova puesto 17. En la 30 será local frente al Torino puesto 15 de la tabla. En la fecha 31 visitará al Milán puesto séptimo. En la 32 será local frente al Atalanta cuarto en la tabla. En la jornada 33 visitará al Sassuolo puesto 11. En la 34 como ya lo veíamos será el partidazo ante la Lazio en Turín. En la fecha 35 visitará al Udinese puesto 14. En la jornada 36 serán locales frente a la Sampdoria puesto 16. En la penúltima fecha visitarán al Cagliari puesto 12. Y la última jornada la disputarán en Turín frente a la Roma quinta en la tabla de posiciones. Ahora clasifiquemos estos encuentros según el puesto del rival en la tabla de posiciones. Aparte del partido frente a la Lazio, la Juve tendrá otros 3 partidos complicados. Visitarán al Milán y serán locales frente a la Atalanta y la Roma. En los partidos de media tabla tendrá 4 todos en condición de visita. Frente al Boloña, Sassuolo, Udinese y Cagliari. Y de los partidos entre comillas fáciles tendrá 4. Visitará el Génova y de resto serán locales frente al Lecce, Torino y la Sampdoria. Según lo anterior los dos clubes tienen un calendario bastante similar. Jugarán frente a 4 coleros, 4 media tabla y frente a 4 clubes top 7 contando el partido entre ambos. Analizando todos estos datos diría que ambos están en igual situación. Será crucial el rendimiento que muestran los dos equipos después de este parón ya que los primeros 7 partidos antes de la jornada 34 serán los más importantes. Ya que en esa fecha se verán las caras en Turín donde puede definirse el Scudetto dependiendo de la diferencia en puntos con los que ambos lleguen y dependiendo obviamente del resultado de ese partido. Donde la ventaja será para la Juve que será local. O puede pasar que en ese partido no se sentencie el título y en caso contrario lleguen a la última jornada con una diferencia inferior a 3 puntos. Donde también sería bastante interesante la disputa teniendo en cuenta que en esa última fecha tendrán partidos complicados. La Juve recibirá la Roma y Lazio visitará el Napoli. Lo cierto en el momento es que la Juve lleva un punto de ventaja y sabemos que tiene un mejor fondo de vestuario que la Lazio. Pero el club romano sabemos que no se dará por vencido tan fácil y no podemos desconocer que su rendimiento actual es el mejor de los últimos 20 años. Y cuentan con el mejor artillero de Europa del momento si nos basamos en su promedio gol por partido. El italiano Ciro y Móvile. Ya veremos si Juventus gana la que sería su novena liga consecutiva o si por el contrario la Lazio gana el Scudetto y logra romper esa sequía de 20 años que lleva en la competición. Únete a la comunidad de miembros de Fútbol Más para que tengas acceso a 10 beneficios especiales que te harán protagonista del canal. Debajo de este video está el botón de unirse en color azul. Te invito a que lo explores y vea los diferentes beneficios que de seguro te gustarán. Y una vez te hagas miembro déjame algún mensaje en las publicaciones de la comunidad de solo para miembros para poder contactarte. En la liga española la tabla de posiciones está de la siguiente manera a falta de 11 jornadas por disputarse. Barcelona es líder con 58 puntos pero muy de cerca le persigue el Madrid con 56 a solo 2 de diferencia. En el tercer lugar tenemos al Sevilla con 47 a 11 puntos del líder Barcelona. Si bien aún tiene opciones para una eventual remontada sabemos que el club andaluz le queda bastante complicado seguirle el paso a los punteros de la liga. Dicho lo anterior analicemos entonces el calendario que le restan a los dos clubes. Empecemos con el calendario del Madrid. En la fecha de reanudación este domingo 14 de junio será local ante el Eibar puesto 16 de la tabla. Luego en la fecha 29 jugará también de local ante el Valencia puesto séptimo en la tabla. En la jornada 30 visitará a la Real Sociedad que es cuarto en el momento. En la fecha 31 será local ante el Mallorca actualmente en puesto de descenso. En la jornada 32 visitará al español último de la tabla. En la 33 será local ante el Getafe puesto quinto. En la 34 visitará al Athletic puesto décimo. En la 35 será local frente al Alavés puesto 14 en la tabla. En la fecha 36 visitará al Granada que está noveno. En la 37 será local ante el Villarreal octavo en la tabla. Y en la última jornada cerrará de visitante Leganés en puesto de descenso. Sin demeritar ningún rival veamos cuáles son los partidos difíciles, nivel medio y entre comillas fáciles para el Madrid según la tabla de posiciones actual. De los 11 partidos el Real Madrid tendrá 3 partidos complicados ante los top 7. De local frente al Valencia, de visitante ante la Real Sociedad y de local frente al Getafe. En el nivel medio de los ubicados del puesto octavo al 14 tendrá 4 encuentros. De visitante ante el Athletic y el Granada y de local ante el Villarreal y el Alavés. Y de los 4 entre comillas fáciles de los puestos 15 en adelante tendrá frente al Eibar de local y frente a los 3 coleros actuales de la liga. De local ante el Mallorca y de visitante ante el Español y el Leganés. Continuemos ahora con el calendario del Barcelona. En la fecha de reanudación este sábado 13 de junio visitará al Mallorca en puesto de descenso. En la jornada 29 será local ante el Leganés también en puesto de descenso. En la fecha 30 visitará el Sevilla tercero de la tabla. En la 31 jugará de local ante el Athletic décimo de la tabla. En la 32 visitará al Celta de Vigo puesto 17. En la 33 será local ante el Atlético de Madrid actualmente sexto. En la 34 visitará el Villarreal puesto octavo. En la jornada 35 será local ante el Español colero de la liga. En la 36 visitará al Valladolid 15 en la tabla. En la 37 será local frente a los Asuna puesto 11. Y en la última fecha cerrará de visitante ante el Alavés puesto 14. Haciendo la misma aclaración de que no habrán partidos fáciles clasifiquemos cada uno de estos encuentros según la posición del rival en la tabla de posiciones. De los 11 partidos Barcelona tendrá dos complicados ante clubes en el top 7. De visita frente al Sevilla y de local frente al Atlético de Madrid. En el nivel medio de los ubicados del puesto octavo al 14 tendrá cuatro encuentros. De local ante el Athletic y Osasuna y de visita ante el Villarreal y el Alavés. Y de los partidos entre comillas fáciles de los clubes ubicados en los últimos seis puestos de la tabla. Barcelona jugará con cinco. De local ante el Leganés y el Español. Y visitará el Mallorca, el Celta de Vigo y Valladolid. Según lo anterior ambos clubes tienen un calendario muy similar. Barcelona jugará frente a cinco coleros mientras el Madrid lo hará frente a cuatro. En el caso de los ubicados en media tabla ambos jugarán con cuatro. Y de los top 7 Barcelona jugará con dos y el Madrid con tres. Según estos datos está complicado saber cuál de los dos se puede llevar esta liga. Sin embargo creo que el calendario del Barcelona está levemente más complicado. Teniendo en cuenta que jugará frente al siempre aguerrido Atlético de Madrid aunque lo hará en el Camp Nou. Y con el tercero Sevilla visitando el Ramón Sánchez. Además del partido frente al español que aunque es el actual colero recordemos que es su rival de ciudad y siempre lo complicará. A pesar de esa leve desventaja recordemos que los culés tienen una ventaja de dos puntos sobre el Real Madrid que al final pueden ser determinantes. Antes de continuar te invito para que al final veas este video que publiqué hace dos días referente a la recta final de la disputa por la bota de oro y por el premio al máximo goleador de cada una de las cuatro principales ligas europeas. Te lo dejo arriba en las sugerencias y en la pantalla final. En el acertijo del video pasado la respuesta era el Chicharito Hernández. Para hoy les traigo el siguiente. Jugué en tres mundiales haciendo gol en cada uno de ellos pero no fui campeón. Gané la Champions League y la Intercontinental. Soy europeo. Jugué en el club con más Champions en Italia. Jugué con Ramos, Zlatan, Gerard y Cantona. ¿Quién soy? En la caja de comentarios recuerda darnos tu opinión acerca de cuál club crees que se llevará esta liga. Será la número 27 del Barcelona o quizá la 34 del Real Madrid. Y en cuanto al fútbol italiano dinos si confías en la novena consecutiva de la Juventus o crees en que la Lazio romperá su sequía de dos décadas. Amigos gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Si fue así por favor déjame tu like. Te dejo el video que te mencioné anteriormente sobre la actual disputa por la bota de oro. También te dejo este botón para invitarte a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Y si te es posible te invito también para que te unas como miembro del canal y te hagas protagonista del mismo. Sin más nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.